Muere santamente un escocés convertido al catolicismo Se narra en la historia de las fundaciones de la Compañía de Jesús en el reino de Nápoles de un noble joven escocés llamado Guillermo el Fistón. Era pariente del rey Jacobo y habiendo nacido en la herejía, seguía en ella. Pero iluminado por la gracia divina que le iba haciendo ver sus errores, se trasladó a Francia donde con la ayuda de un buen padre, también escocés y sobre todo por la intersección de la Virgen María, descubrió al fin la verdad, abjuró la herejía y se hizo católico. Fue después a Roma. Un día lo vio un amigo muy afligido y lloroso y preguntándole la causa le respondió que aquella noche se le había aparecido su madre, condenada y le había dicho. Hijo, feliz de ti que has entrado en la verdadera iglesia. Yo, por haber muerto en la herejía, me he perdido. Desde entonces se enferborizó más y más en la devoción a María, eligiéndola por su única madre, y ella le inspiró a hacerse religioso a lo que se obligó con voto. Pero como estaba enfermo, se dirigió a Nápoles para curarse por el camino de Aries. Y en Nápoles, quiso Dios que muriese siendo religioso. En efecto, poco después de llegar, cayó gravemente enfermo y con plegarias y lágrimas, impetró de los superiores que lo aceptasen. Y en presencia del Santísimo Sacramento, cuando le llevaron al viático, hizo sus votos y fue declarado miembro de la Compañía de Jesús. Después de esto, era de ver cómo enternecía a todos con las expresiones con que agradecía a su madre María el haberlo llevado a morir en la verdadera iglesia y en la casa de Dios, en medio de los religiosos, sus hermanos. —¡Qué dicha! —exclamaba— morir en medio de estos ángeles. Cuando le exhortaban para que tratara de descansar, respondía. —No, ya no es tiempo de descansar cuando se acerca el fin de mi vida. Poco antes de morir, dijo a los que le rodeaban. —Hermanos, ¿no veis los ángeles que me acompañan? Habiéndolo oído pronunciar estas palabras entre dientes, un religioso le preguntó qué decía. Y le respondió que el ángel le había revelado que estaría muy poco tiempo en el purgatorio y que muy pronto iría al paraíso. Después volvió a los coloquios con su dulce Madre María y diciendo, —Madre, madre—, como un niño que reclina en los brazos de su madre para descansar, plácidamente expiró. Poco después supo un religioso por revelación que ya estaba en el paraíso. Oración a María, madre de los pecadores. —Madre mía, amantísima, ¿cómo es posible que teniendo madre tan santa sea yo tan malvado? ¿Una madre ardiendo en amor a Dios y yo apegado a las criaturas? ¿Una madre tan rica en virtudes y yo tan pobre en merecimientos? Madre mía, amabilísima, no merezco ser tu hijo, pues me hice indigno por mi mala vida. Me conformo con que me aceptes por siervo y para lograr serlo aún el más humilde estoy pronto a renunciar a todas las cosas. Con esto me contento, pero no me impidas poderte llamar madre mía. Este nombre me consuela y internece y me recuerda mi obligación de amarte. Este nombre me obliga a confiar siempre en ti. Cuanto más me espantan mis pecados y el temor a la divina justicia, más me reconforta el pensar que tú eres la madre mía. Permíteme que te diga, madre mía, así te llamo y siempre así te llamaré. Tú eres siempre, después de Dios, mi esperanza, mi refugio y mi amor en este valle de lágrimas. Así espero morir, confiando mi alma en tus santas manos y diciéndote, madre mía, madre mía María, ayúdame y ten piedad de mí. Amén. El gran amor que nos tiene nuestra madre, María, madre del amor. Si María es nuestra madre, bien está que consideremos cuánto nos ama. El amor hacia los hijos es un amor necesario. Por eso, como reflexiona santo Tomás, Dios ha puesto en la divina ley a los hijos el precepto de amar a los padres. Mas por el contrario, no hay precepto expreso de que los padres amen a sus hijos, porque el amor hacia ellos está impreso en la naturaleza con tal fuerza que las mismas fieras, como dice San Ambrosio, no pueden dejar de amar a sus crías. Y así, cuentan los naturalistas, que los tigres al oír los gritos de sus cachorros presos por los cazadores, hasta se arrojan al agua en persecución de los barcos que los llevan cautivos. Pues si hasta los tigres, parece decirnos nuestra amadísima madre María, no pueden olvidarse de sus cachorros, ¿cómo podré olvidarme de amaros, hijos míos? ¿Acaso puede olvidarse la mujer de su niño sin complacerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Si por un imposible una madre se olvidará de su hijo, es imposible, nos dice María, que yo pueda olvidarme de un hijo mío. María es nuestra madre, no ya según la carne, como queda dicho, sino por el amor. Yo soy la madre del amor hermoso. El amor que nos tiene es el que la ha hecho madre nuestra, y por eso se gloría, dice un autor, en ser madre de amor, porque habiéndonos tomado a todos por hijos, es todo amor para con nosotros. ¿Quién podrá explicar el amor que nos tiene a nosotros miserables pecadores? Dice Arnoldo de Chartes de ella, al morir Jesucristo, deseaba con inmerso ardor morir junto a su hijo por nuestro amor. Y así, cuando el hijo, dice San Ambrosio, colgaba moribundo en la cruz, María hubiera querido ofrecerse a los verdugos para dar la vida por nosotros. Pero consideremos los motivos de este amor para que entendamos cuánto nos ama esta buena madre. María, porque ama a Dios, ama a los hombres. La primera razón del amor tan grande que María tiene a los hombres es el gran amor que ella le tiene a Dios. El amor a Dios y al prójimo, como escribe San Juan, se incluye en el mismo precepto. Tenemos este mandamiento del Señor, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. De modo que, cuando crece el uno, crece el otro también. Por eso vemos que los santos que tanto amaban a Dios, han hecho tanto por el amor de sus prójimos. Han llegado a exponer la libertad y hasta la vida por su salvación. Léase lo que hizo San Francisco Javier en la India, donde para ayudar a las almas de aquellas gentes escalaba las montañas, exponiéndose a mil peligros para encontrar a los paganos en sus chozas y atraerlos a Dios. Un San Francisco de Sales, que para convertir a los herejes de la religión de Chablais, se aventuró durante un año a pasar todos los días un torrente impetuoso, andando sobre un madero y a veces helado, para llegar a la otra ribera y poder predicar a los obstinados herejes. Un San Paulino, que se entregó como esclavo para librar al hijo de una pobre viuda. Un San Fidel, que por atraer a la fe a los herejes, predicando perdió la vida. Los santos, porque así amaban a Dios, se lanzaron a hacer cosas tan heroicas por sus prójimos. Pero ¿quién ha amado a Dios más que María? Ella lo amó desde el primer instante de su existencia más de lo que lo ha amado todos los ángeles y santos juntos en el curso de su existencia, como luego veremos considerando las virtudes de María. Reveló la Virgen a Sor María del Crucificado, que era tal el fuego del amor que ardía en su corazón hacia Dios, que podría abrasar en un instante todo el universo si lo pudieran sentir, que en su comparación era como suave brisa los ardores de los serafines. Por tanto, como no hay entre los espíritus bienaventurados quien ame a Dios más que María, así no puede haber después de Dios quien nos ame más que esta amorísima madre. Y si se pudiera unir al amor que todas las madres tienen a sus hijos, todos los esposos a sus esposas y todos los ángeles y santos a sus devotos no alcanzarían el amor que María tiene a una sola alma. Dice el padre Niervenberg que el amor que todas las madres tienen por sus hijos es pura sombra en comparación con el amor que María tiene por cada uno de nosotros. Más nos ama ella sola, añade, que lo que nos aman todos los ángeles y santos. María recibió de Jesús el encargo de amarnos. Además, nuestra madre nos ama tanto porque Jesús nos ha recomendado a ella como hijos cuando le dijo antes de expirar, Mujer, he ahí a tu hijo, entregándole en la persona de Juan a todos los hombres como ya lo hemos considerado. Estas fueron las últimas palabras que le dijo a su hijo. Los últimos encargos de la persona amada en la hora de la muerte son los que más se estiman y no se pueden borrar de la memoria. María nos ama por ser fruto de su dolor. También somos hijos muy queridos de María porque le hemos costado excesivos dolores. Las madres aman más a los hijos por los que más cuidados y sufrimientos ha tenido para conservarles la vida. Nosotros somos esos hijos por los cuales María, para obtenernos la vida de la gracia, ha tenido que sufrir el martirio de ofrecer la vida de su amado Jesús, aceptando por nuestro amor el verlo morir a fuerzas de tormentos. Por esta sublime inmolación de María nosotros hemos nacido a la vida de la gracia de Dios. Por eso somos los hijos muy queridos de su corazón, porque le hemos costado excesivos dolores. Así como el amor del Eterno Padre hacia los hombres, al entregar a la muerte por nosotros a su mismo hijo, está escrito, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio hijo. Así ahora, dice San Buenaventura, ¿se puede decir de María? Así nos amó María que nos entregó a su propio hijo. ¿Cuándo nos lo dio? Nos lo dio, dice el padre Nierrenberg, cuando le otorgó licencia para ir a la muerte. Nos lo dio cuando abandonó por todos. Por odio o por temor, podía ella sola defender muy bien ante los jueces la vida de su hijo. Bien se puede pensar que las palabras de una madre tan sabia y tan amante de su hijo hubieran podido impresionar grandemente, al menos a Pilato, disuadiéndole de condenar a muerte a un hombre que conocía y declaró que era inocente. Pero no, María no quiso decir una palabra a favor de su hijo para no impedir la muerte, de la que dependía nuestra salvación. Nos lo dio mil y mil veces al pie de la cruz duramente aquellas tres horas en que asistió a la muerte de su hijo, ya que entonces, a cada instante, no hacía otra cosa que ofrecer el sacrificio de la vida de su hijo con sumo dolor y sumo amor hacia nosotros, y con tanta constancia que al decir de San Anselmo y San Antonio que si hubieran faltado verdugos, ella misma hubiera obedecido a la voluntad del padre, si se lo exigía, para ofrecerlo al sacrificio exigido para nuestra salvación. Si Abraham tuvo la fuerza de Dios para sacrificar a su hijo cuando él se lo ordenó, podemos pensar que con mayor entereza ciertamente lo hubiera ofrecido al sacrificio María siendo más santa y obediente que Abraham. Pero volviendo a nuestro tema, que agradecidos debemos vivir para con María por tanto amor, cuan reconocidos por el sacrificio de la vida de su hijo que ella ofreció con tanto dolor suyo para conseguir a todos la salvación, que espléndidamente recompensó el señor a Abraham el sacrificio que estuvo dispuesto a hacer por su hijo Isaac. Y nosotros, ¿cómo podemos agradecer a María por la vida que nos ha dado de su Jesús, hijo infinitamente más noble y más amado que el hijo de Abraham? Este amor de María, al decir de San Buenaventura, nos obliga a quererla muchísimo, viendo que ella nos ha amado más que nadie al darnos a su hijo único al que amaba más que a sí misma. María nos ama por ser fruto de la muerte de Jesús. De aquí brota otro motivo por el que somos tan amados por María, y es porque sabe que nosotros somos el precio de la muerte de su Jesús. Si una madre viera a uno de sus siervos rescatado por su hijo querido, ¿cuánto amaría a ese siervo por este motivo? Bien sabe María que su hijo ha venido a la tierra para salvar a los miserables, como él mismo lo declaró. He venido a salvar lo que estaba perdido, y por salvarnos aceptó entregar hasta la vida, hecho obediente hasta la muerte. Por consiguiente, si María nos amase fríamente, demostraría estimar poco la sangre de su hijo, que es el precio de nuestra salvación. Se le reveló a la monja Santa Isabel de María, que estaba en el templo, no hacía más que rezar por nosotros rogando al padre que mandara cuanto antes a su hijo para salvar al mundo. Con cuanta ternura nos amará después que ha visto que somos tan amados de su hijo, que no se ha desdeñado de comprarnos con tanto sacrificio de su parte. Y porque todos los hombres han sido redimidos por Jesús, por eso María los ama a todos y los colma de favores. San Juan la vio vestida de sol. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Se dice que estaba vestida de sol, porque así como en la tierra nadie se ve privado del calor del sol, no hay quien se esconda de su calor. Así no hay quien se vea privado del calor del amor de María, es decir, de su abrasado amor. Y quién podría comprender jamás, dice San Antonio, los cuidados que esta madre tan amante se toma por nosotros. ¿Cuántos cuidados los de esta virgen madre por nosotros? A todos ofrece y brinda su misericordia. Para todos abre los senos de su misericordia, dice el mismo santo. Es que nuestra madre ha deseado la salvación de todos y ha cooperado en esta salvación. Es indiscutible, dice San Bernardo, que ella vive solícita por todo el género humano. Por eso es utilísima la práctica de algunos devotos de María que como refiere Cornelio, el lápide, suelen pedir al Señor les conceda las gracias que para ellos pide la Santísima Virgen, diciendo, dame Señor lo que para mí pide la Virgen María. Y con razón, dice el mismo autor, pues nuestra madre nos desea bienes inmensamente mayores de los que nosotros mismos podemos desear. El devoto Bernardino de Bustos dice que más desea María hacernos bien y dispensarnos las gracias de lo que nosotros deseamos recibirlas. Por eso San Alberto Magno aplica a María las palabras de la sabiduría. Se anticipa a los que la codician poniéndose delante ella misma. María sale al encuentro de los que a ella recurren para hacerse en contradiza antes de que la busquen. Es tanto el amor que nos tiene esta buena madre, dice Ricardo de San Víctor, que en cuanto ve nuestras necesidades acude al punto a socorrernos antes de que le pidamos su ayuda. María socorre en especial a quienes la aman. Ahora bien, si María es tan buena con todos, aún con los ingratos y negligentes que la aman poco y poco recurren a ella, ¿cómo será ella de amorosa con los que la aman y la invocan con frecuencia? Se deja ver fácilmente que los que la aman y hallar de los que la buscan, exclama San Alberto Magno. Qué fácil para los que aman a María encontrarla toda llena de piedad y de amor. Yo amo a los que me aman. Ella declara que no puede dejar de amar a los que la aman. No sólo son amados por María, sino hasta servidos por ella. Habiendo encontrado a María, se ha encontrado todo bien, porque ella ama a los que la aman y aún más sirve a los que la sirven. Estaba muy grave Fray Leonardo, dominico, como se narra en las crónicas de la orden, el cual más de doscientas veces al día se encomendaba a esta madre de misericordia. De pronto vio junto a sí a una hermosísima reina que le dijo, Leonardo, ¿quieres morir y venir a estar con mi hijo y conmigo? ¿Y quién eres, señora? le preguntó al religioso. Yo soy, le dijo la Virgen, la madre de la misericordia. Tú me has invocado tantas veces y ya ves que ahora vengo a buscarte. Vámonos al paraíso. Y ese mismo día murió Leonardo, siguiéndola, como confiamos al reino bienaventurado. María, dichoso mil veces quien te ama. Si yo amo a María, decía San Juan Bersmart, estoy seguro de perseverar y conseguiré de Dios lo que desee. Por eso el bienaventurado joven no se saciaba de renovarle su consagración y de repetir dentro de sí, quiero amar a María, quiero amar a María. María.